Con esta nos vamos, con esta nos despedimos Pero pronto nos vemos ¿Por qué lo digo así? Porque Inédit Complement, no es solo una Eso es tremenda banda, toda la banda Toda la people en la sabana Son la sabana, tremenda banda Gracias a todos ellos que hicieron posible esta vaina por vacías Nace a familia Tietiet Renace Music La Jota Fiel Pogniz Harley Siete Pes Bumbo Silvi Dayana Karola Rubai Te digo a mi familia Toda la familia hip hop Nos llevo en el corazón A mis padres A toda la banda Toda esa banda que hay por ahí Se la paso por ahí en cada esquina En cada calle En cada bar En cada estudio En cada casa En cada sala Con toda esa banda Toda la energía Próximamente nos veremos familia Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Es Inédit Complement, baby friend Es Inédit Complement, baby friend Bye, 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 bye Goodbye Goodbye